En vivo, en vivo. Aquí hemos venido al área de trabajo y venimos a encontrar a estos muchachos aquí, dándole duro. Buenos días, buenos días, muchachos. Se me adelantaron. Yo iba a pintar hoy y ustedes iban mañana. Me dormí. Uy, me porté lento. Hijo de hombre. Pero lo que voy a hacer es que voy a aprovechar esas escaleras de ustedes para trabajar. Seguro, les voy a dar una máscara a cada uno para que no respiren mucha pintura. Sí. Ey, se ven poderosos ahí. Los felicito. Así nos ganamos los estavos nosotros, ¿va? Claro, para hacer el envío el viernes. Eso es todo. Así es que muy contentos aquí, ¿verdad? Eso es todo. Así es que muchas bendiciones a todos. ¡Qué bien!